Ya, entonces de lo que A ver Ok, si es contento ¿Dónde estás? Vamos a, ¿Virtualbox o más? ¿Está bien? ¿Es solo el Virtualbox o toda la Talla pantalla? Ya, no hay nada Ese solo es el Virtualbox Pues lo que les había dicho Pues, ¿No? La configuración Está así Ahora está en modo En modo Texto, en modo En modo 3 Pero tiene activado Opciones de red Ya, y ahí está Listo, ese es modo No Texto Entonces, ahí vamos a Vamos a jugar un poco A ver si pasa Esto, ¿Qué sucede? A ver, ¿Qué estoy haciendo? Lo que he hecho En el primer terminal Lo que he hecho en el primer terminal Al que puedo ir con control alt Presionando las teclas Control alt de F1 Ah, ya Pero ahí está Ya, entran de puesto Miren Aquí es un poquito avanzado ¿No? Es crear un modo gráfico Es decir Lo que nosotros Es invocar al modo gráfico Con ese X Bueno, no sé ¿Dónde quiero esto? Aquí A ver, a ver, a ver Donde dice No lo quiero Aquí, ya Ahí Ya, ahí abajo ¿No? ¿Se acuerdan? X X en sí El servidor de gráficos O también llamado El X-Server ¿No? Es el servidor X ¿Ya? Entonces Lampersand ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a mandar A segundo plano ¿No? Y aquí dice X-Server Org Si leen arriba No puedo marcarlo Como Ah, ya lo he dicho Aquí, ¿no? Anote y pues ya Aquí Nunca reflejas Ahí dice X-Server 1.20 ¿Ya? Ya ahí está Entonces X mayúscula Porque Linux Es case sensitive ¿No? Aunque este Tiene Tiene Este Atributos De administrador ¿Ya? Este ¿No? Entonces le ponemos X mayúscula El ampersand Es para que regrese Porque si yo Ejecuto X En el ampersand Entonces no me va A regresar A la línea De comandos Pues aquí ¿No? No se va a ir A segundo plano No se va a ir A segundo plano Y me va a regresar ¿Ya? ¿Ya? Listo Entonces Alex Es Ya Ya Entonces ¿Qué más? Lo que nos hacemos Ejecutando Es Control Alt F1 Estoy ahí Control Alt F2 Control Alt 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 F3 Control Alt Alt F4 El F3 Cargó Ya el F2, no, la terminal 2 tiene controlante F1 es lo que ejecutar la terminal 2, controlante F2 no está cargando, la terminal 3, ahí está ¿no? le ponemos sino aquí ¿ya? para que se distingue ya, doble ¿no? es terminal 3 no se encuentra la orden obviamente controlante F4 aunque aquí está, ¿no? también, ¿no? dice aquí controlante F3 ahí está, ¿dónde puedes ver también? aquí dice aquí dice TTY TTY 4 dice, ¿eh? ya, controlante F5 no hay, F6 F7, F8 F9 normal F7, F8 F7, F8 F9 ya, no, F8 está terminado ya, ahí está F3, F5 si, ahora si cargó, ¿no? el 5 el 6 el 7 el 7 no hay el 8 el 7 el 7 ya, bueno pero en estas se supone que a partir de las 5 deberían ser terminales gráficos ¿ya? por eso le mandaba el X por ejemplo el XCalc es una es una calculadora gráfica no tiene XCalc tampoco ¿ya? no tiene, a ver vamos a vamos a recordarme algunas opciones gráficas porque lo que puedes hacer lo que puedes hacer es ejecutar programas gráficos este sin necesidad de cargar todo el escritorio ¿no? sin que estuvieras la necesidad ¿ya? eso voy a repasar listo ahora ¿qué más? ¿no? ya entonces esa es la ventaja entonces estamos ejecutando el modo 3 ¿no? entonces le pasamos ¿dónde estaba? CD ETC ese es el directorio de configuración cat init tap ¿no? ya eso es lo que he hecho se diferencian mayúsculas de minúsculas ojo cosa que no ocurre en Windows ¿no? listo continuamos terminé anoté ¿ya? ya ahí está ¿no? este nuevamente para ver cómo podemos cambiar a modo gráfico también ¿no? pero el servidor tiene que estar así nada más ¿ya? después lo vamos a cambiar a modo gráfico pero por ahora CD slash ¿ya? CD espacio slash voy a colocar un comandito básico que se llama el pbwd el pbwd este los vamos a acostumbrar a ejecutarlo porque el pbwd me dice en qué carpeta o en qué en qué carpeta o directorio estoy ¿no? ahora se utiliza más el término carpeta ¿no? antes pues en mis tiempos le decíamos directorio a ver ya no que dure ya listo entonces ahí voy a colocar por ejemplo ls ls me da la lista de directorios no sé si se está si se ve lo suficientemente grande o ya o ls guión l ¿eh? tipo listado con sus atributos entonces aquí hay que conocer un poco la la estructura de directorios para ver cómo funciona el linux bing o usr bing tiene muchos programas ya programas de ejecutarse del usuario pues después tenemos el boot del boot aquí boot el boot ya habíamos hablado guarda principalmente las carpetas de o mejor dicho los archivos librerías de inicialización ya luego tengo el DEP D-E-V el DEP principalmente son los dispositivos del sistema operativo ya los dispositivos del sistema operativo entonces por ejemplo eso es una estructura jerárquica de directorios ya este por ejemplo eh ahí sí creo que nos podemos nos podemos entretener un rato este porque todos los dispositivos del sistema de la computadora se guardan dentro de ese directorio D-E-V ya a ver si hago CDD hago PWD ¿dónde estoy? en la carpeta D ¿no? LS es proceder hasta la China ah no no tanto miren las consolas los discos duros todo están dentro de este disco duro mejor dicho dentro de esta dentro de esta carpeta n verdad por PPP punto a punto etc ¿no? por ejemplo algunas algunas este que nos interesan ¿no? ¿no? SDA SDA SDA1 etc eso hace este referencia eso hace referencia por ejemplo a los discos duros ¿ya? entonces los discos duros están bajo esa bajo esa nomenclatura ¿no? antes era HD HD 0 ¿no? cuando eran los ID principalmente ¿no? pero ahora los USB etc ya están con esa metodología incluso incluso el esto ¿no? ¿cómo se llama? los USB desde aquí por ejemplo ¿no? los LP ¿no? cuadro paralelo ¿no? TTY 0 las terminales ¿no? DGA DGOS POST etc ya sí ¿listo? entonces tenemos todos los dispositivos dentro del directorio DEP ya entonces en el en el en el en el en el video de instalación un poco les había les había comentado ¿no? por ejemplo ¿no? voy a subir arriba voy a dejar esto de aquí ya les había comentado les había comentado que oye regreso ¿no? T B doble D que por ejemplo ¿no? si yo quiero ahí también puedo tener este si lo vas a si vas a instalar el Linux en tu disco duro original entonces también vas a poder ver la partición de Windows pues por ejemplo estoy aburrido estoy aburrido de estar recargando quiero ver mis tareas ¿no? nos haces mkdir win permiso denegado ¿por qué estoy con permiso denegado? porque soy rober nada más ¿no? entonces a ver para irme al usuario root así ¿ya? su la instalación de Linux ¿ya? entonces tienen que colocarle un password para el root ¿no? igual colocan su y un root y hacen pass wd y ahí le van a colocar la contraseña al usuario root ahora Juanmi ¿quién soy? root entonces aquí por ejemplo voy a hacer mkdir windows ¿ya? entonces tengo que revisar cuál es la partición ¿ya? cuál es la partición de windows que tengo activa ¿no? eso si fuera estoy trabajando en una máquina en una máquina virtual no puedo acceder a la partición de windows ¿ya? pero si lo instalo en otra partición del disco real ¿no? entonces ahí sí puedo ver las particiones de windows vuelvo a repetir ¿ya? entonces yo tengo que montar esa partición de windows y voy a hacer mount menos 10 bfat que la partición de windows ¿cuál será? pues hay que hay que chequear ¿no? puede ser sda sda 1 sda 2 sda 3 no sé ya digamos que sea la sda 5 ¿no? la unidad de ya sda dice ¿no? aquí aquí arriba miren miren ¿de dónde me estoy sacando ese sda? estoy sacando de aquí pues ¿no? de lo que he visto dentro del directorio dentro del directorio dentro de la carpeta dev ya entonces ese dispositivo ¿no? ese dispositivo que está dentro del directorio dev y ese sda 5 ¿a dónde lo voy a montar? ¿a dónde lo voy a montar? terminar de anotar lo voy a montar a la carpeta que acabo de crear que se llama win el punto de montaje no existe dice ¿no? ya está bien es solamente un ejemplo ¿no? este un disco duro real tendríamos que hacer esto ¿no? entonces hago win aquí a ls y ahí tendría acceso y con eso tendría acceso a todas mis carpetas del a toda la información que tengo en la y con eso tendría acceso a toda la información que tendría en mis en la en la partición que tiene instalada win estoy grabando ¿no? estoy grabando ya pues ese es un ejemplo entonces usb a ver voy a traer un usb ahí es donde está un poquito ¿verdad? ya está reiniciando la un disco de voz ya a ver el usuario la clave pues me voy a ir así cd espacio backslash en ls y un l y vamos a estar viendo ¿no? entonces en dev ¿no? en dev lo que hemos explicado es que están las todos los dispositivos ¿no es cierto? ¿no? desde el usb etc ¿ya? el etc el directorio etc están los archivos de configuración ¿no? por ejemplo ls fztab ah si existe pues para ver el contenido de un archivo entonces hago cat y esto es justamente este es justamente lo que está ah mire es justamente lo que estábamos viendo de qué particiones qué dispositivos se están cargando por defecto ya dice catfztab creado por anaconda devdisk y ahí están hacen referencia al devdisk etc tenemos un slash ¿no? ¿no? ya hacen referencias del tipo de archivo extensión 4 ¿no? el home el boot y el home ¿no? entonces esos 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 directorios están cargados ¿no? el tipo de archivo el tipo de archivo que dispone en extensión 4 incluso hasta extensión 5 creo que ya hay ¿no? el formato de archivo ¿no? entonces en ese non está el formato de archivo fab ya el formato de archivo así entonces ahí se hacen las configuraciones ¿no? entonces como les decía por lo general anteriormente entonces teníamos que estar buscando ¿cuál es el archivo en el etc que nos permite hacer la configuración ¿no? ahora es systemctl y se acabó ¿no? ya pero estar viendo ¿cuál archivo en cuál archivo se hace la configuración era un problema ¿no? pues aquí a ver un ls ahí está todos los archivos de configuración ¿no? para el Linux entonces por ejemplo ahí tenemos el x11 ¿ya? dnf kernel kerberos pywire etc ¿no? de a poco vamos a estar viendo eso entonces eso contiene el archivo de configuración regreso al directorio raíz después tengo el home en el en el home en el home tengo los los archivos de usuario ¿ya? por ejemplo tengo ahorita ah estoy como rober ¿no? voy a voy a cambiar a su root le coloco la contraseña a root me voy a ir al directorio raíz cd baje slash ls guión l nada ahí está no boot dev etc home ya voy a entrar a home entonces ahí está ls la carpeta de todos los usuarios si yo voy a crear no estoy como como el usuario este root ¿no? whoami whoami root ¿no? adduser este yo que sé a ver vamos a crear otro usuario ¿no? Miguel Flores por ejemplo ¿no? adduser mflores listo entonces veo otra vez ls y ahí se ha creado mflores también se ha creado ¿no? mflores también se ha creado en la en esa en esa carpeta home ¿no? entonces esto debería estar cargado en otro disco duro o en otra partición porque en todo lo demás tú haces configuraciones revisas configuraciones este ¿no? configuraciones las librerías de sistema operativo etc ¿no? pero algo les comentaba en el en el video de instalación ¿qué sucede? pues que el home se va a llenar ¿por qué? por tu correo electrónico ¿no? por ejemplo entro a rover ¿no? imágenes música plantillas público etc y parte de eso también están ¿qué cosa? sus sus correos electrónicos ¿no? no lo puedo ver aquí descargas documentos escritorio imágenes música le vamos a cambiar a rover ¿no? se dejó rover así igual ¿no? entonces documentos ¿no? documentos ok ¿ya? entonces aquí también vamos a tener pues ¿no? eso ya entonces esto va a crecer mucho entonces cuando crezca demasiado lo que tienes que hacer es es cambiar a otro disco duro pero no vas a estar reconfigurado en ese otro disco duro no vas a estar reinstalando todos tus servicios tus DNS tu firewall etc ¿no? este incluso hay pues discos duros hotswap que los puedes sacar incluso con él con el servidor prendido ¿no? entonces lo sacas nomás justamente está pensado en eso pues ¿no? lo copias a otro disco duro de mayor capacidad lo vuelves a colocar y lo muentas ¿listo? así sería otra otro el home lib son librerías lib64 los masfone media este ¿no? algunos que pueden ser media o mnt ya son las el cd room por ejemplo ¿no? el cd room no hay cd room cargado ¿no? ahí deberían cargarse automáticamente media mnt el opt son aplicaciones opcionales del disco duro para nfs algunas librerías para nfs que es el el sistema de de formateo de windows proc son los las librerías del kernel ya las librerías del kernel y root r-o-o-t que es la siguiente ¿no? aquí root por ejemplo es el directorio pues del usuario del más más de todos los usuarios ¿no? aquí ¿no? ese es su ese es su cartel ya ran s-bin más librerías del de esto ¿no? archivos temporales o aplicaciones del usuario también como similar al o-pt ¿no? ¿ya? win lo acabamos de crear ¿no? los usr por ejemplo también aplicaciones de usuario en el bar por ejemplo son los archivos temporales las los 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 ¿no? ahí se ve las auditorías pues ¿no? del esto ¿no? lo vamos a ver ahí ¿no? entonces eso principalmente aquí no tienes unidad unidad C no tienes unidad D no tienes unidad E EF etc ¿no? todo se maneja bajo una jerarquía de de carpetas ¿no? o de directorios ¿no? CD-Var ¿no? los archivos de skill de impresión, correo electrónico se manejan aquí ¿no? lo que me interesa a mí, por ejemplo es el lock ahí está, ¿no? entonces, ¿qué significa esa carpeta? pb2d a ver, ¿dónde estoy? en bar lock, ¿no? en lock está guardado todas las opciones del todo lo que tú estás haciendo en el sistema ¿ya? alguien, este, ingresa al sistema coloca un ls pues aquí se va a guardar ¿ya? entonces, ¿qué más tenemos? pb, tal, tal, no bmware bootlogs ptmp boot.logs sería cronytabs bueno, eso es el administrador de este de tabs administración administración de impresión, ¿no? el http es un servidor web etcétera ¿ya? a ver otro comandito más podemos hacer ¿no? entonces, esa es la estructura del directorio pues lo importante aquí que por ejemplo es que la carpeta home debería estar ¿no? en otro montado en otro disco ya principalmente entonces el el boot también debería estar en otro ¿sí cierto? ya listo ¿no? F de cero ya no tenemos ¿no? el flopping F de cero discos duros ya hemos visto D Pacho de A si queremos formatear jaja ¿no? es SSK listo ya a ver entonces creo que por ahora nos quedamos ahí entonces vamos a ver más comandos y haremos un un servidor pues mejor dicho si pues un servidor un firewall por lo menos haremos el día de mañana ¿ya? ya jóvenes ya pues entonces instalen ¿no? instalen su 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 Linux para el día de mañana listo para que que podamos practicar juntos ¿bien?